enfrentan este partido las elecciones de méxico y costa rica estamos en los primeros instantes de juego con el balón en poder del cuadro mexicano gol en su portería frente a brasil de nuevo el centro y el remate posterior de palencia lo hernández hombre que tiene un buen regate bastante rápido pero de una gran rivalidad entre mexicanos y costarricenses ahí la palencia con rueda se va a quedar la pelota el equipo costarricense ha golpeado camilo romero el remate de cabeza muy flojo de blanco por los suelos luis hernández pero el colegiado va a señalar falta a favor de costa rica había poca ventaja y para el delantero se ha habido una falta bastante clara de mayas luis hernández puedo bastante habilidoso el centro de hernández al final ha despejado solís y será saque de banda sacó germán villa con palencia el saque de esquina va a haber otro córner porque al final ha enviado el balón ronald gonzález por la línea de fondo del torneo el saque de esquina muy cerrado se lo dio el portero y es penalti tocado el balón con la mano y hay penalti a favor de méxico cuando sólo llevamos 12 13 minutos de juego de la primera parte golpea luis hernández gol el quinto que consigue en la copa américa el primero en este partido se adelanta méxico en el marcador méxico uno costa rica cero ahora a la izquierda el centro final no ha llegado luis hernández porque atrapó el balón barrancés y habrá córner de nuevo saque de esquina a favor de méxico que está dominando claramente todos estos minutos de partido cesar chávez con el balón es el segundo saque de esquina para méxico ha llegado a barrancés no a medford ha superado a camilo romero el remate fuera balón se ha ido a córner ha tocado el defensa y es saque de esquina en este remate van a tener otro otra vez han creado peligro en el lanzamiento de córner al final se llevó la pelota palencia se lleva el balón blanco al final se lo encontró luis hernández para el juego está el juego momentáneamente parado con claudio suárez claudio suárez va sorteando la entrada y acaba al final contra la valla se ha recuperado ya el central y mucho menos hacer porque hay una gran rivalidad como les decíamos ahí está el lanzamiento el disparo de sandro al faro buscando el segundo palo y al final ha despejado la pelota adolfo ríos el centro de nuevo de romero sin problemas para barran méxico ha entregado suárez davino falta no fue germán villa el que ha hecho falta y una falta muy peligrosa casi en la frontal del área y ha sacado y germán villa el santo se ha sido el capitán durante la primera vuelta de la liga mexicana buscando este balón que golpea romero el remate muy muy desviado fue de blanco un cofrente a sandro al faro logró centrar blanco atrapado la pelota sigue blanco intentó llegar ahí al balón de nuevo palencia luís hernández el taconazo le ha salido muy fuerte y ahora el balón se ha ido por la línea de fondo será saque de puerta para méxico últimos instantes de juego de este primer tiempo ahí llegó germán villa el lateral derecho el disparo se le ha ido mal es muy desviado centro medford el remate ha parado dos ríos y el balón fuera que oportunidad se le ha ido ya fonseca para conseguir el primer tanto está como dormido el equipo de méxico y no es de extrañar que costa rica les marcara un gol que ha salvado ya méxico de que le endosaron el primer gol el lanzamiento de sandro el faro se va blanco hacia el centro y ha superado ya dos contrarios pero ya no pudo con el tercero con ronald gonzález es la primera cartulina amarilla del partido ahí está el disparo muy desviado a cargo de romero golpeó mejor el remate posterior de ronald gonzález de momento que ha tenido el árbitro para pitar el final si le mira como le mira claudio suárez porque en una parte ya nos podía haber dejado con una última acción de gol acaba de comenzar la segunda parte y méxico está ganando por 1 a 0 la oportunidad de méxico luis hernández que intentaba llegar al remate el balón de abundis y al final vamos a ver qué es lo que ha quitado el árbitro ahí está roa y con el 19 s luis hernández fue el que golpeó pero el balón se marchó fuera wilmer lópez el que golpea despejó la pelota derecha avanza solo blanco vamos a ver qué puede hacer blanco se ha parado al final el taconajo de blanco luis hernández y ya no pudieron pero ahí lo han hecho muy difícil los jugadores de méxico buscando el disparo medford ha tocado la pelota en el defensa y es córner el tío medford saque de esquina para costa rica ha dejado pasar davino será saque de puerta hombre es óscar ramírez óscar ramírez solís perdió solís falta falta de sandro al faro está pidiendo blanco cartulina amarilla y el golazo gol de costa rica ha marcado por méxico a los 15 minutos y medio de juego de la segunda parte costa rica se lo estaba mereciendo ante la deja de funciones de los mexicanos claudio suárez y vamos a ver ahora que pita el árbitro falta y posiblemente si tarjeta tarjeta amarilla ha dejado el balón a villa villa luis hernández en el remate y atrapó el guardameta barrantes aunque luis hernández estaba pidiendo gol atrapado barrantes si bien el colegiado ha señalado ahí fuera de juego se han vuelto a meter en posición antidevalentaria de luis hernández de la pelota oscar ramírez el disparo fuera de mauricio solís un disco final se llevó la pelota el centro para luis hernández ha llegado al final al despeje raúl lara y es córner saque de esquina para costa rica golpea sandro al faro el remate de olvido no llegó a tocar fonseca centra fonseca la oportunidad solamente al anviedo que viene a tocar a la pelota los jugadores costarricenses de corte de olvido buscando el gol ha parado el balón de avino y luis hernández intentaba llegar al remate va a ver córner el lanzamiento de esquina blanco se fue al suelo el centro para luis hernández ahora ha dejado pasar ahí cesar golpeó villa por llegar los centroamericanos se va del terreno de fuego blanco entra en su lugar rafael garcía como les decimos un centrocampista de corte defensivo golpeó rafael garcía que es el hombre que acaba de entrar vallar ahora en el despeje iguala sigue luis hernández le ha quitado el balón right no ha podido desbordar nunca sigue ramírez el balón lo ha tocado ligeramente ronald gonzález y es córner rafael garcía golpea rafael garcía atrapado para adelante es claudio suárez y en ese instante llegamos al final del partido méxico 1 costa rica 1 méxico se clasifica para cuartos de final ah